Buenas a todos, quien les habla es Bania y esta es la segunda parte de la review de Dédalo DS Gaetano Lumen. Bien, hoy les quería mostrar las diferencias de sonido que hay en el Gaetano BT450, que es este cabezal, ok, con el cabezal que estoy tocando. Las diferencias que hay de sonido cuando en el Pre modificamos Bright, Ultra High y Low, ok. Y también les voy a mostrar la diferencia que hay en las 5 bandas de medios, ok. Bueno, el bajo es el mismo, esta vez no hay compresor y estoy tomando el amplificador con un condenser, solamente con un condenser, a esta distancia. Bien, vamos con los controles de Bright, Ultra High y Low desactivados, ok. Bueno, escuchen un poquito como suena. Bien, ahora voy a tocar lo mismo, pero le voy a estimar el blow. ¿Escuchan como sube el sub-blow de la caja? Le voy a poner el Bright, que es, digamos, el primer realzador de brillo. ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle ahora el Ultra High, que es el segundo realzador de brillo. Dos micrófonos activados, como siempre, como estoy ahora tocando. ¡Gracias! 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 Bien, entonces lo que moví fue, empecé activando Low, Bright y Ultra High. Bien, ahora vamos a escuchar como responden, perdón que estoy justo también grabando el audio, no quiero que se me pierdan los archivos, vamos a ver como responden las frecuencias de medios, yo el equipo les recuerdo como estaba sonando al principio del testeo. Bien, y como está sonando ahora con todas las teclas activadas. Hay una diferencia grosa, ¿no? Bien, vamos a escuchar los medios, arranco con la primera frecuencia de medios, los pongo planos. Lo pongo en tres cuartos. Ahora lo pongo al máximo de la primera frecuencia de medios. Tiene bastante respuesta. Plano de vuelta a los medios, segunda frecuencia de medios. Plano. Lo subo. Al máximo la segunda frecuencia de medios. Muy lindo, muy lindo sonido. Tercer frecuencia de medios, plana. Vamos a ponerlo a tres de la tarde. Ahí se pone un poco más honk, ¿no? Como que suena como el sonido que le dicen honk cuando subís en alguno software de grabación. Honk quiere decir corneta, si no me equivoco. En el inglés, si no me equivoco. Porque yo soy argentino, loco. La verdad que no sé mucho de cultura de allá. Lo que mejor hicieron los yanquis fue la coca y Jaco Pastor, lo dicen. Bueno, es una frecuencia, ya para mí, defecto. Porque es un sonido, al menos ese, no... Se está yendo el parámetro, ¿no? Pero vamos a escuchar las frecuencias y pensar que la variedad de frecuencias que trae, si bien algunas pueden sonar inútiles, son para compensar valores de los gabinetes con los que estamos tocando o para realzar ciertos micrófonos de ciertos bajos. A tres de la tarde la cuarta frecuencia, que estos ya son bastante medios, bastante agudos. Está bien, ya es muy medioso, muy chillón. La quinta frecuencia, vamos a correr las tres de la tarde. Me copié tocando un poco y ahora vamos a ponerla a tope. Por ejemplo, hay un montón de frecuencias así como que están demasiado modificando demasiado el gusto del amplificador. Pero a veces, si uno empieza a modificar desde el bajo, este bajo es pasivo, le voy a sacar un poco de volumen al micrófono, un poco al micrófono de agudos y un poco al micrófono de graves, de puente y mástil, ¿no? Y ahora un poquito de brillo, de sal. Bueno, con eso estoy compensando las frecuencias que se van, digamos, de kit y video. Entonces vamos a escuchar cómo suena bajando volumen nada más, ¿eh? ¡Gracias! 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 Le voy a hacer escuchar cómo suena. Voy a volver al comienzo, a la segunda frecuencia, que es como la frecuencia de la suerte para mí, ¿no? Solamente el micrófono de mango, o sea, micrófono que suena con un precision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Bien, vamos a escuchar como suena ese mismo micrófono. Lo que vamos a hacer es sacarle volumen nada más, para que se opaque. ¿Por qué se opaca? Cuando le sacamos volumen, estamos aumentando la resistencia a nivel electrónico, digamos, del potenciómetro. Al aumentar la resistencia, hay caída de agudos. ¿Ok? Para obtener sonidos, ¿no es cierto? Por ahí también cae el volumen, obviamente, si sigo cae el volumen, no suena. Pero, se pueden obtener lindos sonidos apenas tocando el tono, perdón, el volumen, y no el tono. Ahora vamos a escuchar como suena, sin pegarle tanto, sin castigarlo tanto, al... A la cuerda. Creo que les gusta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!